Desde que mi bisabuelo fundó las bodegas Cortázar, hemos intentado siempre que nuestro vino sea un fiel reflejo de nuestra familia. Sin el vino de los Reverte, todos mis planes para hacerme con la bodega de mi padre serán al traste. Como te dije antes, el día que deje las bodegas era para salir de camino al cementerio. ¡Papá! Un vino es istina. Y Jesús siempre decía que los cuervos aparecen antes, de que en la casa sepan que va a haber un carácter. No un hijo, voy su loce. Solo vengo a decirte que hemos pensado vuestra oferta para comprar la bodega. Vamos a seguir adelante, mi hermano y yo. Same laži. Han movido pies, ahora nos toca contraatacar nos unos. Ne propustite novu, usbudljivu serio. ¿De dónde le conviene entrar en esta guerra? Es una amenaza. Vino Strasti. Uskoro na Novoj TV.